de las chicas 15 y mayores es Michelle Ramírez de Delfines San Pedranos de Honduras carril número 4, 2, 23, 10 para esta chica vamos a empezar los 11, 12 años varones evento número 4 tenemos en esta categoría nada más 5 chicos, Rolando Varela en el 2 Luis Fernando Burgos al 3 David Ávila al 4, Valentín Castro al 5 Luis Juan Pablo Navas al carril número 6, la poseedora de este récord es, el poseedor de este récord es Diego Alvarado 2, 18, 51 impuesto en el 2019 así que atención a estos 5 chicos 6, 2, 1, 2, 3, 2, 1 5, 2, 3, 2, 1 6, 2, 1, 2, 1 5, 2, 1, 3, 2, 1 6, 1, 2, 1 Gracias. 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 años, Xavier Ventura para esta categoría de trece, catorce años vamos con los chicos quince, diecisiete tenemos a José Gabriel Ortiz en el cero Josué Torres en el uno, Alfredo Figueroa en el dos, Gerald Hernández en el trece, Sebastián Seraféime en el cuatro Oscar Castro en el cinco, Jorge Arauz en el seis Alejandro Zúñiga en el siete Pablo Ortiz en el carril número ocho y José Salvador Burgos en el carril número nueve, veremos como estos chicos desarrollan este evento, muy bonito evento cuatro cincuentas de mariposa al cien por ciento atención, carril número cuatro, carril número cinco cuatro cincuentas cuatro cincuentas con el miembros Página número tres, quince y mayores, masculino, doscientos metros mariposa, ahora vemos a estos chicos nadando esta demandante prueba, así que pronto les vendremos con más información, pero por el momento nos quedamos con el evento, los resultados del evento sesenta y tres, once, doce años, doscientos metros de estilo mariposa, María Fajardo, Francis Escobar, Sofía Ávila en las primeras tres posiciones, Alexandra Meléndez, Nayo Liderazo y Keiriga Lindo. Tenemos a la categoría trece, catorce años, Fátima Cuey, Ariana Valle, Melanie de León, Dayana Meléndez, Weldy López, Sofía Méndez, Alesia Pérez, Gabriela Muñoz y Milena Hernández. Tenemos también la categoría quince y mayores, femenino, Michelle Ramírez, Belén Rivas, Guadalupe Argueta, Marlene Méndez y Ana Vélez. Hablando un poquito de este doscientos mariposa, tenemos a este chico del carril número tres, quien ha tomado a la delantera de este doscientos estilo mariposa, Geralt Hernández de Nicaragua. Resultados oficiales, eventos sesenta y dos, once, doce años, masculino, cincuenta metros estilo mariposa, en primer, perdón, cincuenta metros estilo dorso, en primer lugar, José Rafael Márquez, David Ávila, Kevin Paz, Luis Fernando Burgos, Walter Cetino, Andrés Cárdenas, Eber López y Jefferson Enríquez. Eventos sesenta y dos, trece, catorce años, masculino, Roberto Gosman, Mariano Cuey, Arduglas Romero, Antonio Rodríguez, Martín Sedano, Joshua Meléndez, Filippo Pilenga, Gabriel López y Fernando Roque. Vemos ahora mismo el doscientos estilo mariposa, tenemos a este chico del carril número tres, Geralt de Nicaragua, con un tiempo de dos cero ocho cero cero. En segundo lugar, carril número cinco, dos trece treinta y uno, y en segundo lugar, perdón, corrección, en el carril número cuatro, segundo lugar, dos trece veintidós, y en el carril número cinco, tercer lugar, dos trece treinta y uno, para el compatriota Oscar Castro. Y bueno, ahí vemos las celebraciones de estos chicos en los carriles ocho y nueve. un show acá. Tenemos resultados oficiales. resultados oficiales del evento sesenta y dos chicos, quince años y mayores, cincuenta metros estilo dorso, José Manuel Campo, Gabriel Martínez, Diego Salguero, Oscar Castro, Mario Cruz, Sebastián Pari, Kevin Neira, Diego Coreas, Rodrigo Peña y Hernán Ramos. Gracias. YOr. Os dos 's Vamos a proseguir con el evento sesenta y cinco, chicas diez años y menores, cien metros de estilo dorso, la poseedora de este récord es Paola Velázquez, uno veintiocho cero cuatro, impuesto en el dos mil dieciséis. Tenemos a Génesis, Paola Ramírez en el cero, Melody Olivares en el uno, Alesa Núñez en el dos, Andrea Escalante en el tres, Johami Flores en el cuatro, Andrea Pérez en el cinco, Yanira Mejía en el seis, Jimena Hurtado en el siete, Lizania Paz en el ocho y Valery Olivares en el carril número nueve. Gracias. 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 con buena música en esta transmisión ya mencionamos las nadadoras del evento 65 días años y menores y en metros estilo Pet Show 7 días 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 8 días 9 días 7 días 7 días Gracias. 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 Tenemos a Génesis, Paola, Ramírez en el cero, Melody Olivares en el uno, Alesa Núñez al dos, Andrés Galante al tres, Johami Flores al cuatro, Andrea Pérez al cinco, Yanira Mejía al seis, Jimena Hurtado al siete, Lizania Paz al ocho y Valeria Olivares al carril número nueve. Ya en los bloques de salida a estas chicas, el récord le pertenece a Paola Vázquez, un tiempo de uno veintiocho cero cuatro impuesto en el dos mil dieciséis. Gracias. 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 Nadadora del carril número cuatro, Johami Flores es la que se lleva este cien metros de estilo pecho diez años y menores. Avanzamos a 10 años y menores masculino El tiempo récord de esta categoría es 1'24'67 Impuesto por Sebastián Contreras en el año 2018 Tenemos a Diego José del Mejía en el 0 Diego García en el 1 Ian Mesa en el 2 Tenemos a Ulises Cruz en el 3 Carlos Saca en el 4 Oscar Vigil en el 5 William Bucaro en el 6 Gabriel Alejandro Vega al 7 Santiago Noriega al 8 Y Pablo José Montalvo en el carril número 9 ¡Vamos bien! Ya en el agua este hit del evento sesenta y seis, diez años y menores masculino ya les mencionaba los nombres de los nadadores, los nadadores del carril número tres y cuatro, bastante cerca, el carril número cinco no se les despega pero vamos a ver la definición de este cien metros estilo pecho vamos con los resultados oficiales del evento sesenta y cuatro once, doce años cientos metros mariposa masculino, tenemos a David Ávila, Valentín Castro Juan Pablo Navas y Rolando Varela tenemos en la categoría trece catorce años, eventos sesenta y cuatro doscientos metros estilo mariposa a Rodrigo Xavier Ventura, Roberto Gosman, Octavio Barbosa, Roberto Iraeta, Fernando Roque, Dugal Vanegas y Marco Mira, en la categoría quince años y mayores tenemos a Gerald Hernández Sebastián Serafén, Oscar Castro Alfredo Figueroa Pablo Ortiz, Jorge Arauz Alejandro Zúñiga José Gabriel Ortiz José Salvador Burgos y Josué Torres Amor. ¡Aaah! ¡Aaah! Gracias. 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 Vamos al evento 67, hit número 2. Tenemos a las chicas de 13, 14 años. Laura Portivo al 0, Karina Alvarado al 1, Marjorie Vega al 2, Helixla al 3, Ivanka Bukele al carril número 4, Alejandra Alvarado al 5, María José Zamora al 6, Beilín Arauz al 7, Linda Rivas al 8 y Mirka Guardado al carril número 9. El récord de esta categoría es 1.17.55, impuesto por Elisa Funes en el 2016. Vemos cómo estas chicas efectúan sus rituales antes de tirarse al agua. ¡Gracias! Sus 100 metros de estilo pecho. ¡Gracias! 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 Y es la nadadora del carril número 6, María José Zamora, quien ha tomado la delantera de esta prueba muy, muy de cerca la nadadora del carril número 5. Veremos la definición de esta prueba y quién es la que toca el carril número 6, primer lugar 1.20.57, 1.20.94 y 1.21.49 para las tres primeras posiciones de este 100 metros estilo pecho. Y el último hit de las chicas 15 años y mayores de este 100 metros estilo pecho, tenemos a Camila Torres en el 0, Lía Armas en el 1, Cristina Ligoria en el 2, Gilda Carrillo en el 3, Tatiana Segura en el carril número 4, Paola Vázquez al carril número 5, Sofía Montoya al 6, Ana Salguero al 7, Paola Orellana al 8, y Guadalupe Argueta al carril número 9. La poseedora de este récord es Isabela, perdón, de los 15.17 años es Isabela Alas, un tiempo de 1.14.28 impuesto en el 2021. Asimismo, la categoría abierta es impuesta por Elisa Funes, 1.13.14 en el año 2022. Gracias. 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 Y ya estamos en el segundo 50 de este, perdón, 100 metros estilo pecho. La nadadora Tatiana Segura, quien con mucha experiencia y potestad, toma este 100 metros estilo pecho. Ya en sus últimos 20 metros, vemos cómo aumenta su frecuencia de brazada y patada. Y ya tenemos en los bloques de salir. La salida a los chicos, 11 y mayores, 100 metros estilo pecho. Tenemos en el evento 68, hit número 1, 11, 12 años finales. Tenemos a Jefferson Enríquez, Adrián Llanes, Adrián Calderón, Carlos Martínez, José Santos, Luis Burgos, Kevin Paz, Juan Pablo Navas, Mateo Quintanilla y Carlos Rodríguez. El récord de esta categoría es 1, 14, 04, impuesto por Wilfredo Montes en el 2015. También tenemos resultados oficiales de los 10 años y menores, 100 metros estilo pecho. Oscar Ariel Vigil, Ulises Mateo Cruz, Carlos Salvador Saca, William Búcaro, Ian Mesa, Gabriel Vega, Santiago Noriega, Diego García, Diego José del Mejía y Pablo José Montalvo. Gracias. 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 las emociones de los padres de familia, entrenadores y compañeros de equipo de estos chicos. Vemos como el nadador del carril número cuatro y carril número cinco, José Nelson Santos y Luis Fernando Burgos están peleando la primera posición de este 100 metros estilo pecho. Gracias. Hit dos, trece, catorce años finales. El poseedor de este récord es Francisco Suriano, uno cero siete treinta y siete impuesto en mil novecientos noventa y tres. Tenemos a Matías Martínez en el cero, Mateo Ramírez en el uno, Gabriel López en el dos, Santiago Cuellar en el tres, Sebastián Contreras en el carril cuatro. Tenemos a José Pinzón en el carril número cinco, Douglas Romero en el seis, Gabriel Morán en el siete, Roy Banegas al ocho y Juan Martínez al carril número nueve. Gracias. 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 Santiago Cuellar, Sebastián Contreras y José Pinzón peleando por esta primera posición. La definición en estos últimos quince metros, veremos quién toma la primera posición del mismo. carril número cinco, uno, uno, trece, cincuenta y uno, Santiago, perdón, Doug, José Pinzón, un tiempo de uno, trece, cincuenta y uno. Vamos a la final de el hit número tres, quince y mayores masculino. Tenemos en el carril cero a José Vladimir Guardado, Josué Torres al uno, Franco Chirinos al dos, Diego Alvarado al tres, Fernando Estrada al cuatro, Andrés Sedano al cinco, Jorge Arauz al seis, Sebastián Pari al siete, Jassi el Barrera al ocho, y Hernán Ramos al carril número nueve. El récord de categoría quince diecisiete años es uno cero cinco veintiuno, impuesto por Francisco Suriano en mil novecientos noventa y cinco. También tenemos la categoría abierta, uno cero cuatro treinta y uno, impuesto por Francisco Suriano en el año dos mil. Gracias. 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 Andrea Ramírez cuatro treinta y siete sesenta y cinco impuesto en el año mil novecientos noventa y tres nos acompañan en este hit eh Andrea Roque en el cero Nayeli Erazo en el uno Arianna Ángel en el dos Sofía Ávila en el tres María Fajardo en el cuatro Francis Escobar en el cinco Alexandra Meléndez en el seis Carla Jerez en el siete Fiorella Aviles en el ocho y Daniela Cervano en el carril número nueve así que los dejamos con el ambiente que se vive en el polideportivo de Ciudad Merriot para este cuatrocientos metros de estilo libre. Gracias. 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 Mamaometer. Certainly. Wonderful. Isaac. Monica Spies King. Gracias. trabajo. Isaac. Saltine. Islaya, Parker. Amanda Esp Howland. Gracias. Ángalea, там. Lía Armas, Guadalupe Argueta y Camila Torres. Ya estamos en el último 100 de este primer 400 de esta noche, de estas chicas 11, 12 años, una prueba bastante larga, un poco de velocidad, un poco de aeróbico y mucha resistencia también. La nadadora del carril número 4, María Belén Fajardo, quien va a definir este 400 metros de estilo libre, un tiempo de 4.55.83. Gracias. 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 Y de en medio tenemos a Ariana Valle en este momento tomando la delantera total de esta prueba. En este primer 100, recordemos que son 400, mantener el paso es esencial. En esta prueba la abrazada y la patada siempre tiene que ser efectiva. ¡Vamos, Ariana! Ya tenemos resultados oficiales del evento 68, 11, 12 años, masculino, 100 metros estilo pecho, Luis Fernando Burgos, José Nelson Santos, Kevin Paz, Carlos Martínez, Juan Pablo Navas, Mateo Quintanilla, Adrián Llanes, Jefferson Enríquez y Carlos Rodríguez. Evento 68, 13, 14 años, 100 metros estilo pecho, José Pinzón, Santiago Cuellar, Sebastián Contreras, Douglas Romero, Gabriel Morán, Gabriel López, Mateo Ramírez, Matías Martínez, Juan Martínez y Roy Vanegas. Tenemos resultados del evento 68, 15 y mayores masculinos, 100 metros estilo pecho, Andrés Sedano, Fernando Estrada, Jorge Arauz, Diego Alvarado, Franco Chirino, Sebastián Pari, Jassiel Barrera, José Vladimir Guardado, Josué Torres y Hernán Ramos. Ya estamos en el tercer 100 de este 400 de estas chicas, 13, 14 años, 400 metros estilo libre. Vemos cómo Arianna Valle ha dominado esta prueba de principio hasta lo que tenemos en este momento. Veremos cómo cierra su participación con este 400, su participación individual en este 400 metros estilo libre. ¡Vamos allá! Gracias. 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 Vamos a empezar los eventos 70, 11 años y mayores, 400 metros estilo libre. Tenemos tres hits esta tarde, 11, 12 años, 13, 14 y 15 y mayores. Gracias. 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 Y vamos a dar inicio a este evento 70, 11 años y mayores, 400 metros estilo libre. evento que se va a realizar en estos momentos. Tenemos al hit número uno, once doce años masculino. En el carril número cero tenemos a Rolando Varela. En el carril uno, Walter Cetino. En el carril dos, Luis Fernando Burgos. En el carril tres, José Rafael Márquez. En el carril cuatro, Valentín Castro. En el carril cinco, Andrés Cárdenas. En el carril seis, Nicoló Pilenga. En el carril siete, Carlos Martínez. En el carril ocho, Miguel Cruz. Y en el carril número nueve, Gerardo Ramírez. Gracias. 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 Meléndez al carril número nueve. Gracias. 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 México del carril número cuatro, Roberto Iraeta. Ha tomado la delantera de esta prueba, no muy lejos, José Pinzón y Felipo Pilenga. Gracias. 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 Tenemos a Diana Valle, Diana Meléndez, Grace Juárez, Pamela Santos, Rebeca Fuentes, Sofía Méndez, Andrea Interiano, Laura Portillo, Gabriela Muñoz, Melanie de León. En la categoría 15 y mayores 400 metros de estilo libre tenemos Michelle Ramírez, Valentina Jenkins, Camila Palacios, Guadalupe Argueta, Gilda Carrillo, Lía Armas, Ana Campos, Ana Vélez y Camila Granados. Gracias. Y es Manuel Campos quien ha tomado la delantera de este 400 libre. A ver, veremos cómo se desarrollan los últimos 200 metros de este 400 libre. Vamos a tener uniones del evento 71, 72, unión del evento 73, 75 y 77 y unión del evento 74, 76 y 78. Y con estos eventos finalizaríamos esta Copa El Salvador. Desde ya, muchísimas gracias por estar presentes en esta transmisión. Ha sido un gusto para mí poder narrar un poquito lo que es la natación. Pero no nos estamos despidiendo por completo. Estamos viendo ya los últimos eventos de esta Copa El Salvador. Así que pendientes, pendientes a resultados también. ¡Gracias! Dependientes, aprendizaje. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Un tiempo de 4.12.74. Vamos rápidamente ya a los relevos. Unión del HIIT 71 y 72 tenemos en el carril número 3, San Marcos, en el carril 4, IMDER, en el carril 5, El Salvador, y en el carril número 7, 10 años y menores, masculino, El Salvador. Gracias. 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 Esa es a según lo que estoy viendo el caso número tres San Marcos. Génesis Ramírez está cerrando este últimos cincuenta de libre con un tiempo ya en los últimos diez metros. Vamos a ver cuánto hacen estas chicas. Dos cincuenta y dos quince tiempo no oficial. Vamos ya al evento setenta y tres setenta y cinco y setenta y siete correspondientes a las chicas once doce. 13, 14 y 15 y mayores vamos al carril número 1, tenemos a Imder, al carril 2 tenemos a la selección de El Salvador estas son las dos los dos equipos de 11, 12 años 400 metros y relevo combinado y en el carril 3 tenemos a Imder pero esta vez 13, 14 años 400 metros combinado tenemos en el carril 4 a la selección de El Salvador y en el carril número 5 a Xela de Guatemala, en el carril 6 estarán las chicas de 15 y mayores 400 metros combinado la selección de El Salvador y en el carril 4 a la selección de El Salvador y en el carril 4 a la selección de El Salvador ya estamos viendo la unión de los eventos 73, 75 y 77 unión de las chicas 11 años 13, 14 y 15 y mayores así que atención ya estamos en la parte de torsa torsos un relajante y un relajante y Gracias. 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 carril número 1 a san marcos en el carril número 2 a la selección de salvador para los chicos de 11 12 años 400 metros relevo también tenemos en el evento 76 chicos 13 14 años 400 metros relevo combinado tenemos en el carril 3 a la selección de salvador a el carril número 4 delfines hace al carril número 5 inter y al carril número 6 san marcos en el carril número 7 correspondiente a la selección de salvador para los chicos de 15 años y mayores y 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 que y y Gracias. 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 Vamos a esperar los resultados oficiales, pero ya estamos finalizando los eventos de la natación en esta Copa El Salvador. Lo siguiente va a ser la transmisión de la premiación. Gracias. 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 Y con este evento finalizamos la transmisión de esta Copa El Salvador. Jornada número 8 de esta Copa El Salvador. Así terminamos. Muchísimas gracias por escucharnos, por ver esta transmisión. Ha sido un gusto para mí poder acompañarles y espero poder escucharles a la próxima también. Gracias. 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 Gracias.